¡Suscríbete al canal! En unos minutos. Antes, quiero agradecer a todos los que cuidan mi imagen. Estoy peinada por la señora Norma Belfiore. Un beso a Norma, a Rochi, a toda la gente maravillosa del staff. También tengo que agradecer a Deco Uñas. Lorena, besos enormes. Miren el look de hoy. Impecable. Es de la diseñadora Andrea Aguirre. Un look exclusivo para este evento. Miren lo que es este corset con tachas. El pantalón. Tachas, la pierna está abierta. Es lo que se usa ahora. Y un saco también con detalles de brillos. Me encantó Andrea Aguirre. Felicitaciones por este gran equipo. Ahora sí comenzamos con Magas y Mujer. Ah, y no tengo que olvidarme de mi maquillaje. Verónica de Mateis hizo un maquillaje neutro con ojos bien marcados. Así me dijo. Verón, gracias. Y ahora sí comenzamos con Mar del Plata Fashion Week. Comenzamos hoy con GL Moda. Estoy con su responsable, la diseñadora Griselda Lali. ¿Cómo estás, Griselda? Hola, Cristina. ¿Cómo estás? Muy bien. Otra vez acompañando a Fundami una vez más. En esta obra tan linda, este desfile increíble de Héctor Vidal Rivas. Contale un poquito a la gente que vamos a ver en Pasarela. Bueno, vamos a ver. Un pequeño anticipo de la colección Primavera-Verano. Un poquito de deportivo. Un toquecito como para que vean lo que vamos haciendo. Y bueno, después la colección de trajes de baño. ¿Qué colores vienen? Y el fuerte de este año es el neón. Así que hay un... Los colores fluos. Pero son toques de neón. ¿Es en estampado o en liso? Bueno, vienen estampados y con lisos también. Para combinar. Todo para combinar. Algo que a mí me encanta de GL Moda es que tiene mallas, bikinis, para todos los talles. Y eso no lo encontrás en todas las marcas. No, aparte pueden elegir, ¿viste? Pueden elegir la parte de arriba y la parte de abajo, combinar. Las mujeres no tenemos el mismo tallo de arriba que de abajo. Sí, eso es verdad. Y bueno, así que vamos a mostrar algo de eso. Ahora sí, ya comienza Mar del Plata Fashion Week con la presentación de GL Moda by Griselda Lali. Gracias, ¿eh? Gracias por estar siempre. Gracias, Cristina. A vos. Gracias, Cristina. A vos. Gracias, Cristina. A vos. Gracias. ¡Gracias! 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 Estoy con la presidente de Fundami, la señora María del Carmen Álvarez Arguelles. María del Carmen, ¿cómo le va? Muy bien, pero más que presidenta, soy fundadora. Sí, es el título mayor. Que tiene mucho más, no sé, más no sé qué. Es que nosotros sabemos que es la fundadora, que hace más de 20 años que existe Fundami, gracias a ella. Pero bueno, el título legal, convengamos, que es presidente. Bueno, vio qué lindo cuánta gente que ha llegado al desfile. Una maravilla, porque esto, Vidal Rivas, es lo máximo en este trabajo. Quiero agradecer por Esther Medios, todo lo que me apoya la gente, porque si no me apoyara la fundación no puede seguir funcionando como funciona. Funciona muy bien, estamos haciendo muchas obras. Hablo constantemente con la directora del hospital, todos los días me pide cosas nuevas. Pero allá vamos, allá vamos y vamos a tener todo lo que necesite el hospital. Como le digo, gracias a Vidal que hace esto a Honoren y es una gran entrada que hace esto. Y gracias a toda la gente que ha comprado la entrada, porque con la entrada es justamente el dinero que va a Fundami. Exactamente, exactamente. Todo el dinero que se junta aquí, Vidal no cobra un solo centavo, va todo derecho a Fundami. Así que yo a Vidal le agradezco con el corazón todo lo que hace a su hijo, a su hija, que también es una leona. Y bueno, seguiremos trabajando todos los años. Va a haber por años, por muchos años, va a haber María del Carmen. Así que yo feliz porque cuanto más hacemos, más obras podemos hacer en el hospital. Gracias a todos y que Dios los bendiga. Y nosotros continuamos en Magazine Mujer. Y como abonar las cuotas, sin moverte de tu casa, ingresando a www.prestamosmuy.com.ar Prestamos muy online. Efectivo donde y cuando quieras. Con el respaldo del Grupo Faba. ¡Prestamos muy! ¡Belísima! Tiene un producto para cada necesidad. ¡Belísima! Línea capilar por excelencia. Aquí otra vez estoy pensándote. No sé por qué te extraño. Si somos dos extraños, yeah. Comenzó con un beso apretado y terminó un poco más descarado. Ay Dios mío, ¿qué fue lo que hicimos? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Florencia de Farmacias Previlei. En este Día de la Madre queremos ofrecerles distintas promociones que tenemos aquí en las farmacias para obsequiar en este día a alguien tan importante como mamá. Gama nos sorprende con dos distintos modelos de secadores y planchitas. El primer set presenta un secador de pelo llamado Eolic Ion y la planchita de pelo. Y el otro secador de pelo es más para uso profesional, que también lo pueden utilizar en casa, que es mucho más completo y tiene más velocidades y potencia. Ambos son silenciosos y presentan el sistema Cool Shot, que es el flujo de aire frío, para finalizar los peinados. Estas dos opciones que nos presenta Gama son excelentes para este día tan especial. El Set 1 su valor es de 4.999 y el Set 2 el valor es de 5.999 pesos. Lo pueden encontrar en cualquiera de nuestras farmacias Previlei. Los esperamos. Farmacias Previlei. Siempre pensando en vos. Música 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 Hola, ¿Cómo va? Soy Vero de la Canal y estamos acá en el Mar del Plata Fashion Week, donde tuve el gusto y el honor de hacer el cierre de este sábado tan maravilloso. Y bueno, presenté parte de mi última colección irreverente, donde vimos muchos tonos metalizados, vestidos muy bordados, vestidos muy bordados, emulando las armaduras de Juana de Arco y todo lo que tiene que ver con la sensualidad y con una fusión de la moda y la religión, porque para mí la religión tuvo mucha influencia a través de los años en lo que fue la moda y sigue teniéndola. También me inspiré en los vitró de todas las iglesias donde tuve la oportunidad de viajar y esos colores, esos vitrales tan maravillosos que me inspiraron a hacer bordados, que me inspiraron a usar estos colores metálicos como el oro rosa, como el dorado, como el plata, el peltre y bueno, disfrutando, disfrutando acá junto a Héctor Vidal Rivas, Manuela Vidal Rivas y este maravilloso Mar del Plata Fashion Week. Gracias por ver el video. 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 Estamos compartiendo este maravilloso evento que es el Mar del Plata Fashion Week, donde en una misma acción hacemos dos cosas, disfrutamos de una moda maravillosa y además colaboramos con la Fundación Fundami que tanto nos necesita. Y llegó el momento de presentar a Casaro Follería aquí en Mar del Plata Fashion Week y estoy con el responsable de la marca que es Pablo Casaro. ¿Cómo estás, Pablito? Hola, Cris. Nuevamente acá un año más junto a Fashion Week. Bueno, vas a estar presentándote el sábado y el domingo. Soy domingo, sí. Sí. ¿El sábado qué presentás? Y el sábado hoy vamos a poner un poco más de glamour, un poco de fiesta. Siempre, igual en los dos días vamos a terminar el desfile con un poquito más de fiesta. Hoy un poco más de color. Esto va a estar bueno la pasada. Bien. ¿Y el domingo? Y el domingo un poco más tranqui y al final también un poco de fiesta, urbano, mezclado. Viene un poco de color ya para el verano que va a quedar muy lindo. ¿Qué viene este año? Dorado, plateado. ¿Cuál predomina? Y tenemos mucho rosé, dorado, eso va mucho. Y el plateado siempre algo clásico, pero bueno, viene como más fuerte el doradito ahora. Bueno, esto de las joyas alternativas es una gran posibilidad de lucir como si tuviéramos joyas carísimas, pero el precio es mucho más económico. ¿Se está vendiendo? ¿Qué ocurre con el mercado en eso? Bueno, justamente con la crisis que estamos viviendo hoy, es una muy buena alternativa para una fiesta que ustedes tengan o algo urbano, cuando ellos se quieren vestir como vos estás bien vestida, así, con algo que les luzca y no se gasten una fortuna. Hay muchas piezas, nosotros lo que es joyas alternativas, vamos a refrescar un poco la calidad, la terminación, son todas piedras de cristales, cristales austríacos, terminadas con finalización de rodio y la calidad, la pueden ver las piezas cuando se visitan nuestros locales, la calidad es de primerísima y el precio es muy accesible. Sí, parece que estuviéramos llevando rubíes, esmeraldas, aguas marinas, realmente son joyas increíbles. Bueno, Pablo, felicitaciones, gracias por estar acá, siempre colaborando con Fundami, una marca marplatense que todos los años dice presente en los desfiles, en las cenas, en todo lo que realiza Fundami, así que mil gracias. No, gracias a ustedes por siempre estar también acá presentes. Fundami, una marca marina, Fundami, una marca marina, fundami, una marca marina, Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y ahora sí, estamos en el segundo día de lo que es Mar del Plata Fashion Week Aquí en el Hotel Costa Galana Como verán, cambié de look impecable Esta blusa que es muy romántica Y pertenece a la colección de Andrea Aguirre Por supuesto fue un diseño exclusivo para Magas y Mujer y para mí Andrea, muchísimas gracias, es precioso Hola, soy Manuela Vial Rivas Estamos en una nueva edición de Mar del Plata Fashion Week Y desde Vial Rivas Producciones estamos muy felices De contar con una nueva ganadora del concurso Yo el joven creador de moda En su segunda edición en la ciudad de Mar del Plata En este caso fue la alumna Valeria Zapia Que como premio se ganó la posibilidad De presentar su próxima colección En Mar del Plata Fashion Week En el mes de abril del año que viene Así que muy felices de seguir dándole lugar A los nuevos diseñadores de esta ciudad A la que amamos tanto Hola, yo soy Valeria Soy la ganadora del concurso Yo el joven creador de modas De Héctor Vial Rivas Y mi diseño está inspirado En la Villa Victoria Y en la revista Sur Gracias a todos por haberme elegido Y sigo adelante con mi carrera Se hace presente en Mar del Plata Fashion Week Eugenia de Montenegro ¿Cómo estás, Eugenia? Hola, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien La verdad que feliz de participar De todo esto que apoya, ¿no? A tanta gente de la moda Y todo lo que implica, ¿no? Porque no es solo lo que se ve No es solo las modelos que desfilan Es toda la gente que cose Es los que venden Son muchos Y todo esto que es a beneficio de Fundami Por supuesto, sí, por supuesto Sobre todo por eso Principalmente cuando hablamos con Guillermo Me dijo, vamos, vamos a apoyarlos Hemos ido también a una cena de recaudación Bueno, desde donde podemos, aportamos Ya con tu solo presencia Hace que este evento tenga más importancia Porque cuando vienen famosos Cuando viene gente como vos Que también te gusta la moda Que venís a disfrutar de la tarde de moda Pero venís a colaborar Es súper importante Muchísimas, muchísimas gracias La verdad que es donde podemos Aportamos Estar presentes, ¿no? Diciendo como sí Para adelante Lo que se pueda hacer Eugenia, un placer conocerte Gracias por estar aquí Un placer Muchísimas gracias Muchísimas gracias a todos Recuerden que estamos realizando El sorteo por el Día de la Madre Como hacen para participar Deben enviarnos un mensaje de texto Al celular que aparece en pantalla Ponen nombre, apellido y DNI Nada más Y con eso ya estarán participando Tienen tiempo hasta el 10 de octubre Recuerden eso Porque el 10 cierra el sorteo Y el 13 lo van a ver Por esta misma pantalla de Canal 2 En nuestro programa Magazine Mujer Tienen para mandar como capacidad máxima 30 cupones cada una Y toda la información que quieran La van a tener en nuestra fanpage Magazine Mujer Quiero agradecer a todas las empresas Que confían en Magazine Mujer Que confían en mí Y que son parte de este sorteo Ellas son las siguientes Y que son parte de este sorteo Y que son parte de este sorteo Hola, sí, buen día Hoy se presenta el lanzamiento del 18º No sé cómo se dice Congreso de jóvenes que se tendrá acá En Mar del Plata Y uno para los detalles Ahora será la presentación De cómo será la jornada esta Pero en general Es un evento muy importante Hace años que no se hacía Y Mar del Plata será la capital De la italianidad para Argentina Así que es un orgullo para la ciudad Una ciudad donde la huella italiana Es tan fuerte Es tan presente Hospitar a los jóvenes argentinos Y mi agradecimiento va a la FED Italia Que ha organizado esto Y a la Federación Italiana En la Cámara del Plata y Zona Que quisieron hacerlo acá Y lo organizaron Y para el consuelo también Es un evento importante Para toda la consuelo argentina Para la embajada también de Italia Que siempre quisimos Trabajar para atraer a los jóvenes A la italianidad Para que vuelvan a descubrir Su origen, sus raíces Así que el consuelo también Participará en la organización Del evento Probablemente con una pequeña recepción En el día del Congreso de Jóvenes Buenos días Mi nombre es Julio Crocci Soy presidente de FED Italia Que es la Confederación De Federaciones Italianas En Argentina Que desde 1912 Reúne a la vida asociativa Del país Y estamos presentando oficialmente El 18º Congreso Nacional De Jóvenes De Origen Italiano Y el Encuentro Nacional De Dirigentes De la Comunidad Italiana Estos dos grandes eventos Se van a desarrollar El 12 y 13 de octubre Aquí en la ciudad de Mar del Plata Con una gran participación De más de 400 dirigentes Y jóvenes de todo el país Que se van a dar cita Que se van a desarrollar acá en Mar del Plata 12 y 13 de octubre Va a estar muy divertido Está lleno de sorpresas Y sobre todo Lo que nos interesa Es renovar el compromiso De las nuevas generaciones De italianos en Argentina Con la colectividad Y con la vida asociativa Así que todos invitados Muchas gracias Y nos vemos todos en Mar del Plata Pedí tu préstamo muy personal 100% online Podés calcular tu cuota Podés elegir cómo recibir el dinero Y cómo abonar las cuotas Sin moverte de tu casa Ingresando a www.prestamosmuy.com.ar Prestamos muy online Efectivo donde y cuando quieras Con el respaldo del Grupo Faba Belísima Tiene un producto para cada necesidad Belísima Línea capilar por excelencia Picpen Té Picpen El té De todas las horas Picpen Clínica Tesler Perfumerías La Casa del Peinador Tu perfumería profesional Y ACP Te esperamos en nuestras cuatro direcciones Somos elegidos Porque tenemos personalidad Tecnología y vanguardia Compartimos tu vida con funcionalidad Y dinamismo Brindándote calidad Y calidez Héctor Impresionante Sí, estoy feliz Estoy feliz que esta ciudad Tenga la semana de la moda Realmente fueron Cuatro desfiles Creo que Cada uno tuvo su encanto Cada uno tuvo Un diseño Dos o tres diseñadoras Realmente muy importante Y creo que tanto La moda argentina Como la moda de acá De Mar del Plata Y la moda textil Demostró que estamos pasando Por un muy buen momento En cuanto a diseño Y en cuanto a creatividad Sí, creatividad Realmente se vio Ah, y tengo que agradecerle Lo voy a hacer públicamente Por hacerme parte del jurado Para la elección Del Yo Joven Creador de Moda Realmente creo que fue Bastante interesante Habíamos dado como tema Victorio Campo Y creo que bueno Que también es otro logro De tener acá también La edición de Yo el Joven Creador de Moda Bueno Héctor Será hasta el próximo Mar del Plata Fashion Week Que se va a venir Con todo seguro Yo digo que el próximo Será Mar del Plata Moda Show Ah, tiene razón En enero En enero Tengan en cuenta El evento más grande De la costa atlántica Que se refiere a la moda Exactamente El 6 de enero Estaremos aquí en Mar del Plata Haciendo Mar del Plata Moda Show Y después en abril Estaremos haciendo La quinta edición De Mar del Plata Fashion Week Que así Vamos por más Bueno y de esta manera Junto a Héctor Vidal Rivas Cierro Magas y Mujer Será hasta la próxima emisión El domingo A las 21 Por Canal 2 De Mar del Plata Cuando les presente Un nuevo programa Y recuerden Que estamos haciendo El sorteo Por el Día de la Madre Un beso grande Y hasta la próxima semana Gracias Héctor Chao Eres Lo que más quiero En este mundo Eso eres Tan solo Dime lo que Aquí me tienes Chau 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 Chau